Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Podría ser un ave, el que sea, el que sea para volar lejos Pero maldito rata sin alma Un tigre siberiano ¿Por qué? Porque me sale el salto del tigre Un lobo siberiano te veo ¿Por qué? Por tus ojos Sin tiros Un halcón ¿Por qué vas detrás de tu presa hoy, ñequi? Así vivimos Primera vez que escucho halcón, bien, innovador Estas notas son feas